Buenos días compañeros, vea, hoy esta hermosa mañana estamos acá en Tecnicentro Zúñiga, vamos a tener el gusto de hablar con este gran emprendedor, el señor Zúñiga. Buenos días mi señor Zúñiga. Todo está, buenos días. Oye, mi señor Zúñiga, el Tecnicentro Zúñiga aquí en Sucua, uno de los mejores servicios dentro de lo que es alineación y balanceo neumáticos, cuéntenos esa experiencia por favor. Vamos realizando ya esto, ya más o menos unos ocho años atrás, más o menos tenemos talleres también en lo que es en Cuenca, en la ciudad de Macas, estamos ahora en disposición en la ciudad de Sucua, últimamente unos once meses que estamos acá, estamos próximos a cumplir un año ya en la ciudad de Sucua, dando gracias a Dios muy buena acogida, estamos también teniendo lo que es en aceite, llantas, aros y servicios de Rencaucha. Oiga mi señor Zúñiga, ahora lo importante que yo entiendo y por lo que dice la gente que el servicio acá en Tecnicentro Zúñiga es uno de los mejores servicios que se da acá en la ciudad de Sucua, ¿verdad? Sí, de muy buena calidad, con garantía total de todo lo que hay en el sistema de alineación y balanceo, únicamente directamente alineación balancea. Claro. Muy buena calidad, servicio con garantía total. Bueno, y lo importante que es el cambio de neumáticos, por decirle, si viene un cliente a cambiar sus neumáticos acá en Tecnicentro Zúñiga, eso no tiene, ese cambio de neumáticos no tiene ningún recargo en lo que es el costo de los neumáticos, ¿verdad? Esa es la garantía. Esa es la garantía, viene todo incluido lo que es el servicio por la compra de las cuatro neumáticos. Claro, eso es importantísimo. Y en taxa alineada y balanceada. ¡Qué excelente servicio! Bueno, avancemos, vean, compañeros, para que conozcan ustedes lo que es el servicio de Tecnicentro Zúñiga. Vean, acá está un vehículo dándole un trato específico. ¿Qué se le está solucionando, mi señor Zúñiga, a este vehículo? Ahora, por el momento, estamos realizando lo que es el cambio de aceite. Ya. Para las unidades de transporte público que hay acá en la ciudad de Sucua. Correcto. También disponemos de varias marcas en aceites. Claro, o sea, en realidad, Tecnicentro Zúñiga, lo mejor, de lo mejor acá en Sucua, ¿verdad? Y vean, compañeros, aquí está, vean, la maquinaria, la infraestructura de Tecnicentro Zúñiga, lo mejor, vean, compañeros, solamente les enfoco para que ustedes se ubiquen y se den cuenta que el servicio de acá es excelente. Vean, venta de neumáticos para todo tipo de vehículo y en todas las marcas. Venta de neumáticos, vean, compañeros. Acá ustedes encuentran todo tipo de neumáticos para su vehículo. Eso es importante. Y también lo que es, vean, filtros, todo lo que es lubricantes, shogun, y todo lo que necesite el vehículo, el problema de su vehículo, tiene la solución acá en Tecnicentro Zúñiga. Van a ser atendidos con una calidad y con esa mística del propietario que en realidad es bueno. Como escucharon ustedes, Tecnicentro Zúñiga está acá en Sucua y también tiene sus sucursales a nivel de las ciudades mencionadas. Pero todo lo que es, compañeros, venta de aros. Ahí están los aros esperándole por usted. Neumáticos. Y también es importante decirles que por la compra de los cuatro neumáticos, compañeros, el enllantaje acá en Tecnicentro Zúñiga es completamente gratuito. Hablar de Tecnicentro Zúñiga es hablar de servicios de calidad en lo que es cambios de aceite, cambios de neumáticos, todo lo que el vehículo necesita para su buen funcionamiento. Y eso es excelente. Para muestra un botón, vean, compañeros. Y lo más importante es que el señor Zúñiga, un profesional, yo diría, demasiado joven para estar al frente de una empresa. Pero así es la vida, vean, compañeros. Acá el éxito está demostrado en la capacidad del profesional que les va a servir a ustedes con mucho gusto. Oye, mi señor Zúñiga, denles el teléfono para que les llamen. Y sepan que acá es todo, acá en Tecnicentro Zúñiga, en la ciudad de Sucua, por favor. Estamos a las dores, les atendemos de domingo a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nuestros números telefónicos nos pueden comunicar en el 09 90 50 56 73. Tecnicentro Zúñiga. Y la dirección exacta, por favor, del Tecnicentro. Diagonal al terminal terrestre. Diagonal. Bueno, mi señor Zúñiga, para mí un placer de este reportaje. Se va para lo que es ecuatorianos triunfadores. Es una página que resalta el valor de nuestros grandes emprendedores técnicos. Estos emprendedores que en realidad apuestan la inversión acá mismo dentro de nuestro país. Y el éxito está en el profesionalismo con el que se manejan estas pequeñas empresas que en realidad enriquecen el desarrollo de nuestro país, ¿verdad? Gracias. Muchas bendiciones a usted. Gracias, igualmente. El éxito para Tecnicentro Zúñiga acá en la ciudad de Zucúa. Bendiciones, gracias.